Porque el señor Zaplana habla de esa victoria del Partido Popular, esa legislatura única, sus palabras para Rodríguez Zapatero. Y hay preguntas, Fernando, precisamente quiere ir con una que tiene que ver directamente con su papel, con el papel del gobierno del Partido Popular en el caso de que se produzcan las próximas generales. Es una medida que a él le preocupa. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Mire, me gustaría que me respondiera de forma directa, sin eufemismos, si su partido llegara al gobierno, ¿van a derogar la ley de matrimonio homosexual? Pues mire, nosotros estamos en contra de esa ley, pero no le puedo contestar en estos momentos lo que haríamos si llegáramos a la responsabilidad del gobierno. A nosotros nos parece que la fórmula ideal es la que tienen todos los países, una ley de uniones de hecho, que garantice los mismos derechos a las personas homosexuales, personas homosexuales que, como todo el mundo puede comprender, por ser homosexual no se tiene una ideología determinada, ni si es de izquierda, ni si es de derecha, y, por tanto, aquí no hay una cuestión ideológica, sino que nos parece que esa era la regulación más sensata y más razonable. Pero en estos momentos estamos elaborando el programa electoral y yo no quiero adelantarme a lo que puede ser la redacción de nuestro programa, entre otras cosas, porque le podría decir sí o no y probablemente le estuviera confundiendo. Yo le digo lo que defendemos. Nosotros defendemos una ley de uniones de hecho. Lo que hagamos cuando lleguemos a la responsabilidad del gobierno, eso lo vamos a plantear en un programa electoral que se conocerá, que daremos a conocer a todos los ciudadanos españoles, porque saben que, efectivamente, si nosotros ganamos las elecciones, nuestro programa lo cumplimos. Lo que esté ahí escrito es lo que haremos sin ningún tipo de duda. Bueno, pues, señor Zaplana, muchísimas gracias por acompañarnos y, además, por aceptar también que el público realice diversas preguntas. Este año le veo menos moreno que otros. No sé si es que el verano le ha tratado peor. Los últimos días de agosto nos ha tocado trabajar. Tuvimos diputación permanente, nos tuvimos que venir a Madrid y acortamos un poco las vacaciones. Bueno, pues nada, bienvenido, que ya sabe usted que el curso se presenta tenso, complicado, y me parece que vamos a tener...